Uno de los comentarios que salió fue que Alex es un títere. Primero de Valeria, luego de Angélica. O sea, como que estaba rotando. Vamos a verlo. Recuerdo que en algún momento han acusado a Alex de que era un títere de ella. Ahora Valeria ya no está. ¿En tu opinión, Agüey, cambió Alex luego de la salida de Valeria? Creo que... Se fue la titiritera, se dice. Sí, sí, sí. Pero alguien ocupó su lugar. So, sigue igual. ¿Quién ocupó su lugar? Angélica. Guau. Sí, él hace lo que ella diga. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Alex. ¿Sí lo hace? ¿En serio? Sí lo hace. Ella dice, voten por esta persona y ahí va Alex y vota. O me equivoco, bizcocho. Gracias. Al final de cuentas no es lo que ella diga. Al final de cuentas fue una palabra que se dio y voy a cumplir. Que se va. La pregunta es por qué crees que te llama títere y para que usted responda esa pregunta con más ganas, Madrid, ah no, Maridi, dice, Alex, el único Pantera que vale la pena. Así que piensen sus fans cuando va a responder esa pregunta. Algunos lo llaman títere, yo lo llamo lealtad y creo que lo demostré en todo momento. Entonces, así como yo protegía a Valeria, pasara lo que pasara, me echara el mundo encima, que era algo que teníamos en cuenta. Me lo echaste encima, pero asumo eso, asumo esa responsabilidad. Yo iba con Valeria y hasta el final lo demostré. Después con las chicas, así quedamos. Yo siempre dije algo muy claro, hay que saber dividir el juego y la pista y las convivencias, alianzas y el juicio, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, en el juego estábamos muy bien, yo la verdad no tenía ningún problema, pero en casa teníamos una alianza, se platicaba en grupo por quién íbamos a votar. Entonces, digo, al final de cuentas es muy válido, yo no lo veo como títere, pero que simplemente, pues, es lealtad, ¿no? Y ya estábamos muy bien.